Ángela Aguilar rompe el silencio sobre su relación con Cristiano Dal y Casu. Por primera vez, Ángela Aguilar habló abiertamente sobre la polémica relación con Cristiano Dal, con quien lleva dos meses de casada, y los rumores que la rodean debido a la cercanía temporal de su relación con Casu. En una entrevista exclusiva con ABC News, Ángela aclaró que tiene la conciencia tranquila y que la verdad no es como la cuentan los medios. En este punto no siento que le debe explicaciones a nadie, están creando villanos pero ni conocen el 5% de la historia, comentó la cantante. Aunque no evitó la mención de Casu, Ángela subrayó que todos los involucrados sabían lo que pasaba y que hay unidad y respeto entre ellos. A nadie le rompieron el corazón, concluyó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!